Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un aberrante caso de violencia intrafamiliar se registró en el municipio de Buga, donde una persona atacó con un destornillador a quien es su novia. Todo esto se debe a motivos pasionales, según los primeros informes de las autoridades. Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Estación de Policía Buga atendió un llamado de la comunidad donde informan a través del número del cuadrante de un caso donde al parecer un hombre golpeaba a una mujer al interior de una residencia, ubicada en el sector de la Carrera Octava con calle 30 en la invasión, donde las unidades policiales llegan de manera inmediata y logran la captura del presunto agresor en fragancia. Se presenta un caso de violencia basado en género, enmarcado dentro de la violencia intrafamiliar en el municipio de Guadalajara de Buga, gracias a una llamada de un ciudadano quien advierte a nuestro personal policial manifestando que en el sector de la invasión La Nueva Esperanza una persona de sexo masculino estaba agrediendo a su pareja sentimental. Se desplaza nuestro personal hasta el dicho lugar y efectivamente logran identificar un hombre de 28 años quien al parecer en un ataque de celos estaba agrediendo a su pareja. El capturado es un hombre de 28 años de edad identificado como Alexander Peñablanco quien al parecer en un ataque de celos agredió a su compañera sentimental con sus puños y un destornillador. La víctima a una mujer de 25 años de edad la cual fue remitida a un centro asistencial para que fuera valorada y atendida por el personal médico ya que presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. El llamado a la comunidad es al diálogo, al buen trato, a que se busquen mecanismos para resolver los conflictos de una manera pacífica y a tener en cuenta que existen entidades e instituciones que les pueden orientar para resolver los problemas familiares y de pareja como lo son las camisarías de familia, casas de justicia, inspecciones de policía o la misma Policía Nacional.